Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Serie 12-08. Y siendo exactamente las 10 y 15 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por 1.000 millones de pesos. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Primera balota 2, segunda balota 3, tercera balota 4, cuarta balota 5. Número de la serie 054 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.000 millones de pesos. 23.45 de la serie 054. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.